Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el pique de Faló a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Tengo aquí la amiga Giselle Baez. Hoy viene con Carmen Siguerra. Vamos a estar hablando ya, mi mito, de las mascotas. Oye, en Puerto Rico se hizo un reportaje sobre... Es de Canadá la persona, este rescatista que vino aquí a Puerto Rico. Sí, y es en relación a la playa que le dicen Drop Dead Beach, que es la playa de los perros muertos. Ellos vieron la situación que hay aquí en el país y tomaron acción y empezaron a enviar este perro hacia Estados Unidos, que es lo que en otros programas hemos dicho, que los animalitos aquí en la calle para el puertorriqueño son basura y en Estados Unidos son súper bien recibidos y los perros aquí, diferentes organizaciones, mandan sobre 50 perros que aquí no se han dado en adopción y llegan a Estados Unidos y consiguen un buen hogar rápidamente. Lo último que vi de él es que supuestamente había rescatado sobre 100 animales. Sí, es de esa playa también. Ellos les dan los servicios veterinarios aquí, los ponen en óptimas condiciones y los envían a la nación americana. Mira que bien, mira que bien. Y son americanos que tengan que venir a resolver el problema que hay aquí. Oye, ¿y cómo contrasta eso con las denuncias que están haciendo en Arecibo, que creo que van a abrir el albergue y hay una preocupación de que no vayan a poner esos animalitos allí a dormir? Lo que pasó con ese albergue, que lo sé por Almafeu y diferentes otras compañeras rescatistas, fue que ellos habían tenido conversaciones con el alcalde para que ese albergue fuera un no-kill shelter, o sea, un sitio que no se pusieran a dormir los animales. Aparentemente, la información que está corriendo es que sí va a ser, le cambiaron el nombre a control de animales. Obviamente, todos los sitios que dicen control de animales es que los animales que se han llevado ahí del municipio pues van a ser eutanizados, que ese no fue el arreglo o las conversaciones que él tuvo con los diferentes rescatistas. Y lo que pasó es que muchas de las que tienen esta ruta de alimentación en esa área, cuando fueron a llevarle el alimento a lo que ellos le dicen los callejeritos, pues pusieron la comida y el agua, pero los perros no llegaron. Vamos a seguir hablando de eso ya mismito contigo aquí en el programa, pero quise aprovechar y tocar un ratito ese tema, licenciado Surma Rosario, porque yo sé que a usted también le gustan mucho los animalitos y lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Mire, cuando usted vaya a adoptar un animalito, si lo puede ir a buscar a uno de los albergues, yo creo que está haciendo hasta una contribución, porque duele decirlo, pero los ponen a dormir, ¿verdad? Después de cierto tiempo los ponen a dormir. Lo de cierto tiempo depende. Porque ellos tienen, cada albergue, y no nos lo podemos ver desde un punto negativo, tienen una cantidad de jaulas específicas. O sea, si tú vas a un albergue que pueden ir todos los días y van a ver la cantidad de personas que están esperando allí con las excusas más tontas, perdonando la palabra, para dejar ese animal. Un ejemplo, en el área de Guaynabo, el albergue de Guaynabo es uno de los que dan muchas opciones a las personas, pues vamos a darte un bajo costo para la esterilización, si es porque ha tenido problemas. Le buscan diferentes vertientes a la persona, pero a la hora de la realidad, el albergue de Guaynabo sacrifica 50 perros diarios, y en Puerto Rico se sacrifican sobre 500 perros diarios. Villa Michel es un sitio, que es el que está en el Rebulú de lo de Arecibo, ellos no son albergues, porque ya no son santuarios, es un albergue. El santuario es el único que tú llevas los perros y no son sacrificados, y está el tiempo necesario. Por el contrario, en un albergue o un refugio, el tiempo es limitado, porque obviamente el animal está ahí, pero tiene que irse, si pasan dos o tres meses y ese animal no se va, pues entonces lo sacrifican y entra otro animal. Obviamente, tanto el albergue de Guaynabo, como creo que el de la Kennedy, ahora están teniendo contacto con albergues en Estados Unidos, y ellos también están enviando animales hasta Estados Unidos. El albergue de Guaynabo tiene un fostering plan, que es que las personas que no pueden adoptarse, llenan unos documentos al albergue, y cuando ya le llegan animales que tienen a lo mejor una posibilidad más alta de ser adoptados, pues ellos le dan fostering, o sea, que lo cuidan a lo que se les consigue caso. ¿Y qué? ¿Hay muchos perros de lengo? Sobre 300 mil. ¿Cuántos? Sobre 300 mil perros en la calle, y hay perros satos, hay perros de raza, y estamos hablando de perros que pueden costar hasta más de mil dólares que terminan en la calle. Ay, Dios mío, pero ¿cómo es eso? En relación a la raza, que ya tú sabes que voy a hablar de los pitbulls. Sí, de los pitbulls. Sí, porque licenciada Zulma Rosario, ella es loca con los pitbulls. Hay un caso. ¿Usted quiere saber cuántos pitbulls tiene ella? ¿Cuántos pitbulls tú tienes en tu casa? En mi casa ahora mismo, gracias a este programa he tenido varias adopciones, solamente quedan 19. 19 pitbulls. Y ella dice, nada más quedan 19. Bueno, había más. Déjame verificarla, ¿cuántas mascotas tiene usted, licenciada Zulma Rosario? Cuatro perras y una gata. Cuatro perras y una gata. Todas son satas. De hecho, yo relajaba en casa porque uno de mis perros que ya murió, pero murió bajo el cuidado nuestro, más de 15 años, se dejaba tesoro y era el único que tenía papeles. Y era papeles de refugio porque te hacen firmar que lo vas a esterilizar, que le vas a dar este cuidado. O sea, tú llegas a un acuerdo con el albergue de que en efecto tú vas a hacer buen cuido de ese animal. Así que el único que tenía papeles era tesoro. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. El perro sato, que mucha gente le dice sato pensando que no es de raza, es de raza. Bueno, son razas mixtas. No, mire, escucha, escucha. Y son divinos. Mire, ¿de qué raza es el perro el sato? Los puertorricenses, como tú lo dices. Los puertorricanterios. Los puertorricanterios, sí. Son los puertorricanterios, los que son mezclados con chihuahua son los chitrú. Mira, vaya, los chitrú. Son chitrú. Están los chitzuzú, que son mezclados. Son diferentes mezclas. Y en Inigüey, el pitbull es que es mi raza. Es un mixto. Mira, vamos a hacerla. Ya que entramos a tocar este tema, antes con la licenciada Surma Rosario otra vez a discutirle de otros temas. Presenta a Carmen Cierre y del tema que van a hablar. Pues mira, Carmen Cierre, yo la traigo de invitada para que ver, siendo parte de la solución y no del problema, otra área que también se toca con los animales, que son los animales de terapia. Ella, adicional a ser madre, esposa, y obviamente pues tener un empleo y tener una carrera, tiene a su grupo que se llama Italian Greyhound and Friends y pertenece a los Therapy Dogs de Puerto Rico. Estos perritos son los que visitan a nuestros enfermos, a los niños en los diferentes hospitales y obviamente a través de su grupo, obviamente los perros que ella tiene son los Italian Greyhound. Entonces la traigo hoy para que ella les pueda explicar lo que es esa raza y el trabajo que ellos hacen en los hospitales. Carmen, mira que chula es esta. Mira, mira, mira que cocha chula, mira. Háblame de eso, Carmen. Pues esos son mis tres perros Italian Greyhound, está Deniro, Al Pacino y Beyoncé. ¿Cómo? Espérate, para, 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 ¿quiénes están ahí en la foto? El primero es Deniro, mi moreno, está Al Pacino, que es mi caballero, y Beyoncé. ¿Y por qué son nombres? Ah, porque yo quería ponerle un nombre intenso que la persona cuando los conociera no se olvidara de ellos y me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué tremendo! Mira. Y tengo una bebé nueva adoptada que se llama Adele. ¿Cómo la cantante? Adele. Adele. Oye, pero ven acá, tus mascotas todas tienen nombres así. Ah, mira, ese es Adele. 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 Pues mis perros de los cuatro, ya hay tres que son certificados por Puerto Rico Therapy Dogs. nosotros visitamos distintas instituciones, hospitales, escuelas, universidades y le llevamos un poquito de orientación y también alegría a esa persona que se encuentra en el hospital o que está en un asilo de ancianos que no recibe mucha visita y es impresionante. Eso fue en una fiesta de Navidad que le llevamos a un hogar de ancianos y la alegría que ellos expresan eso no tiene precio. El saber que una persona está encamada que no puede hablar y que con la mano te hace el movimiento de que por favor vayas allá y le coloques el perro al lado. Eso es algo que no tiene precio. Es una experiencia linda. Eso es un programa donde nosotros vamos con los perros a un centro de educación para niños con necesidades de lectura donde en ese programa los niños le leen cuentos a los perros y que hace esto se ha logrado que los niños que tienen distintas condiciones puedan canalizar la ansiedad que le da y uno entra el niño está sumamente inquieto toda vez se sienta coge su libro el niño va bajando revoluciones y comienzan a identificarse con el perro que ellos quieran ellos escogen el perro que ellos quieren se sientan al lado nos leen el cuento si el niño necesita apoyo nosotros le ayudamos nos sentamos con ellos en el piso es una experiencia linda es gratificante muchas ocasiones nos preguntan que si nos pagan por este servicio esto es completamente voluntario las personas que quieran pertenecer a Puerto Rico Therapy Docs pueden escribir un correo a info aroba prtherapydocs.com envían su información y ahí le van a dar una orientación de cuál es el proceso para que ellos puedan pertenecer a nuestro grupo yo pues trabajo a tiempo completo y solamente puedo hacer mis visitas sábados y domingos así que trato de arreglar mi itinerario de acuerdo a todo lo que tengo que hacer para poder cumplir por lo menos una visita semanal y como tengo que llevar uno solo por los alternos me llevo uno un día otro día me llevo a otro pero realmente ir a un campamento de niños con necesidades especiales y que ese niño se te siente al lado no hay nada en el mundo que yo pueda comparar esa experiencia que tú sientes de tú poder aportar un poquito a que ese niño se sienta bien que bien que tremendo verdad que maravilloso donde te pueden conseguir repito otra vez la dirección nosotros tenemos en puerto rico terapidox es infoaroba prterapidox.com y la página que yo tengo que es italian greyhound and friends es un grupo para personas que tienen esta raza y personas que quisiesen conocer más de la raza porque aunque usted no lo crea los perros que aparecen abandonados en la calle no se suscriben solamente a que sean perros callejeros perros de raza yo he ubicado más de 16 italian greyhound en distintas casas rescatados rescatados he sacado perros con garrapatas hasta los ojos este y pues tenemos un grupo bueno nosotros nos reunimos pero hacemos otro tipo de actividad nosotros le damos apoyo a todas las actividades de recolección de comida para los albergues y los santuarios ya bien gracias Carmen por haber estado acá en el programa Giselle no se retiran vamos a continuar dialogando regresamos en breve